Bueno, estamos con Eche, del equipo Jugas Y con Gastón, de los segundos Gastón, decime cómo vieron el partido Bueno, fue un partido difícil Ellos, me delineamos los dos, con tres partidos ganados Y era un partido clave para ver la altura de... La circunstancia Son el único equipo con 12 puntos hasta el momento Sí, hasta ahora venimos bien No sé si habrá otro equipo ahí que viene atrás nuestro peleando No sé cómo inatarlo en realidad Sabía que ellos venían... Iban ustedes dos punteros Sí, el segundo tiempo se nos complicó un montón Pero lo definimos en el primer tiempo Hicimos cuatro goles ¿Son candidatos? Sí, esperemos que sí Eche, otra vez Dos veces seguidas El primer jugador que estaba todo ese día como figuras Ah, sí, bueno, entonces rompí el récord ¿Cómo viste al equipo? Bien levantando Bien, bien de vuelta Era hasta abajado el partido en el primer tiempo Y después se abrió un poco cuando echaron al arquero Si lo viste Pero bien, 6 a 1 me parece medio gustoso Pero ahora jugamos bien de vuelta Pusimos a 3 más todontes abajo Pasaba un mosquito y le pegamos La verdad, con la incorporación de Gastón y de Beto Silas Bueno, muchachos Por ser la figura Sin ganas regalo un perfume a cada uno Muchas gracias Que lo disfruten Gracias Gracias